Creo que nuestras bazas pasaban hoy por aguantar el resultado durante el mayor tiempo posible para tener opciones. Una vez que hemos encajado el 1-0, a pesar de que en la segunda parte hemos salido bien y hemos vuelto a encajar el 2-0, ya sabíamos que se nos iba a complicar bastante el partido, porque el Leganés está claro que es un equipo superior a nosotros, y el ir por detrás sabíamos que iba a ser complicado. Pero bueno, a los chicos no se les puede más que felicitar por el esfuerzo, por lo menos, sí que es cierto que hemos tenido errores que contra equipos de este perfil no los puedes cometer, pero bueno, pues resultado malo, partido malo evidentemente, y a seguir, a seguir. Ya sé que es complicado, pero hay que seguir. Creo que tenemos nuestras opciones, evidentemente todo pasa por cambiar la cara el próximo día y sacar los tres puntos, y la clasificación, pues bueno, estamos iguales o parecidos, te quiero decir que no ha cambiado mucho. Bueno, vamos al miércoles. Yo creo que nos tenemos que centrar el miércoles, sabemos que ahora son momentos difíciles, vamos a tener la cabeza fría y pensar en la final que tenemos el miércoles. Damos la palabra a Javier Martín, no sé si querés hacer alguna pregunta. Sí, adelante. ¿Me avisa dos pasos a mí? No, al compañero Javier Martín, de Leganés. Hola, ¿qué tal, míster? Muy buenas, no sé si ahora me oye. Quería preguntarle por el daño que le ha podido hacer a su equipo el segundo gol. Ha sido un gol cargado de infortunio, primero con los rechaces, después con la acción en la que llega Miguel a rematar. No sé si ese gol les ha hecho demasiado daño en el partido, porque es cierto que con los tres cambios, en el inicio de la segunda parte, estábamos viendo a un Legoroñez que se estaba sumando un poquito más al área de riesgo. Sí, bueno, yo creo que ha sido el mazazo para nosotros. Hemos refrescado porque éramos conscientes de que con un gol abajo contra Leganés iba a ser complicado. Teníamos gente fuera para salir con ganas. Han salido con muchas ganas, pero sí que es cierto que el segundo gol ha sido un mazazo importante para nosotros. Prácticamente el partido ha quedado finiquitado. Pero bueno, sí que es cierto que a nosotros ahora mismo los goles en contra nos hacen mucho daño. Es una losa importante y pues imagínate, el segundo encima cuando empiezas a generar más situaciones, a generarle más problemas al Leganés, justo ha llegado ese gol de infortunio y entonces ya el partido nos queda quedado dicto para sentencia, pero casi. Sergio Moreno, Radio Rejo. Sí, Sergio. En el descanso has hecho un cambio obligado por la lesión de Gorka. Ha salido Pablo Guadilla. Y se han retirado también Iñaki y Paulino de la Fuente con 1-0 abajo. No sé si precisamente por lo que estabas comentando de esa final ante el Fuenlabrada y los pocos días de recuperación porque estáis jugando un domingo a las 9 y media de la noche y vais a jugar un miércoles a las 7 de la tarde o hay algún tipo de molestia en Iñaki y Paulino y qué le ha pasado a Iago y después, por qué no ha jugado Pacheco. Bueno, voy por la última. Pacheco no ha jugado porque el entrenador no le ha creído conveniente que jugase hoy. No tiene más misterio. Bueno, en cuanto a los cambios, yo creo que se ha unido todo. El saber que el miércoles tenemos un partido decisivo, el saber que íbamos ya por detrás en el marcador y el saber que queríamos cambiar un poco el equipo, queríamos sacar a gente de refresco. Y bueno, un poco la mezcla de todo ha sido la decisión de hacer los dos cambios más el de Pablo, como dices, que ha sido obligado. Javier Martín, no sé si tienes alguna pregunta más. Vale, pues a partir de ahora, Sergio Moreno, tienes el turno de palabra. Me refería al asunto de Dani Pacheco, si precisamente de David, porque estás pensando muy mucho en esa final ante el Fuenlabrada. Bueno, Sergio, también hemos tenido bastantes condicionantes. Antes del partido, planificas un poco en función de cómo vaya el resultado y claro que tienes en cuenta el partido del miércoles, porque sabemos que tenemos más opciones el miércoles que hoy. Pero bueno, aún así creo que hemos salido con un equipo muy competitivo. Lo que pasa es que el primer gol nos ha hecho daño y ya hemos pensado también en lo que te he comentado. Y luego, aparte, es que hemos tenido dos situaciones de lesión que nos han condicionado los cambios. Entonces, igual los cambios no iban a ir por ahí, sobre todo por la parte de atrás no iban a ir, porque creo que igual son los que menos desgaste pueden llegar a tener, especialmente los centrales en este tipo de partidos, o que pueden llegar más frescos al partido del miércoles. Pero bueno, al final nos ha condicionado las dos lesiones. Han sido cambios obligados y seguramente lo que teníamos en mente, bueno, seguramente no, lo que teníamos en mente en cuanto a dosificar y cambiar y buscar otro aire al equipo a lo largo de la segunda parte, pues se ha visto condicionado por eso. Sí, Sergio, me gustaría saber cómo está el equipo precisamente para la final del miércoles, la final del lunes y la final del domingo, tres jornadas, tres finales, al menos siete puntos seguro van a hacer falta. ¿Cómo está el anímico? Un equipo que es verdad que se sujetó a la temporada ganando a Tenerife y Mirandés, que probablemente se ha llevado un mazazo, perdiendo contra el Cartagena y no ganando al Castellón, y que ha recibido siete goles en las dos últimas jornadas. ¿Cómo está el anímico, el mental? Porque para esta final hay que pensar en positivo, no sé si es posible eso. Ahora mismo imagínate cómo podemos estar. No estamos bien, pero creo que tampoco le tenemos que dar demasiadas vueltas al partido del ya pasado, hemos hecho todo lo posible. Leganes ha sido superior a nosotros y nos tenemos que centrar en el partido del miércoles. Tenemos que levantarnos, sabemos que tenemos un partido decisivo para nosotros, lo que dice es una final, y intentaremos recuperar al equipo en todos los aspectos, en el físico y especialmente en el mental. Pero bueno, no nos vale nada más que ganar. Si no ganamos el miércoles, evidentemente va a ser casi imposible salvarnos. Entonces, bueno, vamos a ir con la intención de sacar los tres puntos, de ganar, y bueno, a ver si lo conseguimos. Última pregunta, Sergio. Sí, se sabía que decías desde el principio de la temporada, ciertamente, que este equipo iba a sufrir hasta el final. ¿Cómo lleváis este grave sufrimiento? ¿Hasta dónde se puede llegar a sufrir? Bueno, lo llevamos un poco por dentro. Intentamos llevarlo por dentro porque creo que todavía estamos a tiempo y creo que tenemos que hacer un acto de constricción y mostrarnos fuertes, mostrarnos confiados en que el equipo lo puede conseguir. Y bueno, pues ya te digo, va un poco por dentro. Creo que no es el momento de explicar las sensaciones, cuando sobre todo no son positivas, los estados de ánimos. Vamos a ponernos una coraza en ese sentido y vamos a luchar estos tres partidos. Son tres partidos de los que depende la categoría y vamos a afrontarlos ya desde lo mental, desde lo que dices, desde el máximo positivismo, lo mejor posible porque es lo que necesitamos. Luego ya habrá tiempo de echarnos las manos a la cabeza o no. Pero evidentemente el año a nadie se le escapa que no está siendo fácil. Bueno, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias. Venga, gracias. Buenas noches. Gracias. 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 Empezamos la rueda de prensa de Asir Garitano. La primera pregunta es para Somos Lega, para David Pineros. Adelante, David. Hola, Asir, ¿qué tal? Buenas noches. David Pineros para Somos Lega, en primer lugar. Enhorabuena por la victoria. Yo te quería hacer dos preguntas. La primera es si después de esta victoria tienes una mayor sensación de tranquilidad, teniendo en cuenta que quedan nueve puntos en juego y el equipo está a cinco de no entrar en play-off. Y en segundo lugar, por poner en perspectiva, el equipo lleva cinco partidos sin perder, dos victorias y tres empates. No sé si tienes la sensación de estos últimos partidos, si estás encontrando la mejor versión del equipo en este tramo final de la temporada. Gracias. Bueno, pues gracias primero. Luego, yo siempre he estado bastante tranquilo. Ya llevo diciendo que las sensaciones que da el equipo son bastante buenas, independientemente de luego los resultados que hemos tenido. Llevamos un mes, mes y medio bueno, con algún problema de lesiones que nos ha fastidiado en momentos puntuales de partidos, pero la línea de juego, los datos que manejamos son buenos. Y entonces yo me estaba tranquilo. Pero bueno, vamos a seguir peleando hasta el final para conseguir este objetivo que va a ser difícil. Ahora, después de ganar, parece que es un poquito más tranquilo, pero los finales de temporada serán complicados y vamos a ver si seguimos manteniendo esta línea y conseguimos el objetivo de poder jugar el play-off. El turno ahora para Javier Martín, Diario AS. Hola, Asier, ¿qué tal? Muy buenas. Enhorabuena por la victoria. En cuanto a los nombres propios, te quiero preguntar por el caso de Miguel y especialmente saber si te hace especial ilusión ver cómo el chico está encontrando rendimiento. Porque cuando tú llegaste aquí al Leganet no estaba teniendo minutos y ahora parece que se ha convertido en uno de los jugadores fundamentales. Y en esa misma línea de lo que estabas diciendo tú de los finales complicados, te quería preguntar si estás un poco preocupado por nada, en 48 horas, tener otra vez un partido exigente viendo cómo está el equipo en el estado físico. Digo, insisto, en lo del tema de la lección, no en cuanto al rendimiento. Gracias. No, bueno, estamos bien. Sabemos el calendario que nos toca a todo el mundo. Jugamos todos en tres semanas. Va a ser duro para todos los equipos. Pero estoy confiado que la gente va a recuperar bien y que vamos a ir a Miranda y vamos a intentar volver a jugar un buen partido, un gran partido. En cuanto a Miguel, siempre ha tenido potencial. Y si no jugaba antes era porque igual hacía cosas que igual no debería y que ahora él se ha dado cuenta dónde tiene la mejora, está mejorando y el potencial es grande de este chico. Ya lo vi el año pasado también en primera división algún partido que jugó. Y bueno, es un chico joven en el que, pues bueno, no sé si educarlos, pero hay que estar encima de ellos, exigirles, pero sabiendo que tienen el potencial, tienen el talento, que es lo más importante y que hay que tener momentos puntuales, pues cierta paciencia, pero si no jugaba antes es la culpa seguro de él más que del anterior entrenador. Pregunta para la cadena SER, Toni López. ¿Qué tal, míster? Enhorabuena por la victoria de Toni López de la cadena SER. Siguiendo con el hilo del objetivo que respondías en la primera pregunta, ¿el objetivo de Leganes sigue siendo entrar en playoff o ya es aspirar al tercer puesto? Bueno, entrar al playoff y siempre he dicho que cuanto mejor quedemos muchísimo mejor y que ahora estamos a menos de un partido del Almería, pues vamos a pelear por esa posibilidad. Sabemos que estamos hablando de un gran equipo y que no es fácil, no es fácil, pero nosotros queremos quedar lo mejor posible. Y eso lo llevamos, bueno, diciendo todo este último mes donde ya el ascenso directo ya hace tiempo, cuando ya perdimos con el español, pues era casi imposible, pues el objetivo era intentar llegar a esa tercera posición, que va a ser difícil y eso nos va a ayudar a intentar conseguir el objetivo del playoff, pero la mentalidad es esa. David Tineros. Sí, así es, yo por mi parte, para cerrar, te quería preguntar un poco también por la figura de Juan Muñoz Hoy, que ha tenido al final ese papel que quizás hablábamos en la previa que normalmente solía hacer el aso, que no ha podido estar. Y en segundo lugar, me gustaría preguntarte como entrenador de fútbol, ¿qué te parece jugar un partido a las 9 y media de la noche y estar casi a las 12 de la noche en una rueda de prensa? Bueno, pues son los horarios que nos tocan, nos adaptamos, intentamos hacer lo mejor posible. Se hace largo el día, esa es la verdad. Pero bueno, también cuando estás aquí en casa, en Butarque, nosotros también tenemos la bandeja de tener buenas instalaciones, pues un poquito menos y hoy, por lo menos, pues había fútbol entretenido, ¿no? La tarde viendo los partidos de primera, escuchando la radio, pues bueno, por lo menos se ha hecho un poquito más corto. Me imagino que el siguiente partido, el lunes, sin haber fútbol, se nos hará todavía muchísimo más largo. Pero nos tenemos que adaptar, ¿no? Estamos metidos en este espectáculo del fútbol, de la televisión y bueno, bendito sufrimiento todo, lo que conlleva estar aquí. No nos gustaría pues otros horarios, pero nosotros ahí ni mandamos ni nada. Entonces, a nosotros a la hora que nos digan, ahí estaremos encantados de poder pelear y de intentar llevar a Leganes a lo más alto que se pueda. Juan Muñoz, ¿qué pregunta? Ah, en cuanto a Juan, bueno, pues ha estado muy bien. La verdad es que no es fácil, ¿no? El chico que llevaba, pues no sé, conmigo es la primera vez, creo, que inicia un partido y eso no es fácil. Ha ido poco a poco metiéndose y en el día a día ha ido mejorando. No es fácil salir del banquillo y él cuando ha salido ha estado bien, hoy ha tenido la oportunidad y ha jugado un partido completo. No tiene características diferentes a las de Javi, pero son jugadores, ya lo he dicho siempre, ¿no? Fundamentales para nosotros, para lo que queda de temporada y ojalá para poder, por lo menos, disputar esa primera eliminatoria de playoff. ¿Toni López? Perdón, por seguir con el tema de horarios que mencionabas. Hemos tenido un día precioso, un domingo precioso de Radio de Carrusel con toda la primera división. ¿Hasta qué punto te molesta que ese día que podría ser precioso de segunda división sea en lunes y no en domingo, como estamos acostumbrados? Bueno, es lo que hay, ¿no? Bueno, no sé si se podría haber adelantado, lo que pasa es que el Villarreal se juega en la Liga. Pues bueno, el domingo será divertido escuchar la radio, ver los partidos, ver quién gana la Liga, quién baja, todo esto. El lunes se nos va a hacer largo a todos, pero estaremos centrados. Nos quedan diez días para acabar la temporada. Es lo más bonito que hay en el fútbol esto, por lo menos tener la posibilidad de poder ascender. Vamos a pelear por tener esa posibilidad y, bueno, yo por lo menos estoy encantado de estar en esta situación y si tenemos que jugar el lunes a las nueve o a las nueve y media, pues a las nueve, nueve y media. Con una sonrisa, con una alegría y a pelearlo. Última pregunta para Javier Martín. Sí, es cierto. Estabas comentando antes el caso de Miguel, como es necesario estar encima de él y demás. Hoy te he visto especialmente en México con Javier Avilés, también con muchas correcciones, con muchas indicaciones. Quería preguntarte si, entre comillas, es el mismo camino que el de Miguel. Si notas que hay un chaval con mucho potencial detrás en el caso de Avilés, pero que hay que estar un poco encima de él para conseguir encauzarle hacia ese camino de potencial. Bueno, vuelvo a decir, sí. Bueno, son chicos, primero muy jóvenes, con un potencial grande, diferentes. Uno tiene que mejorar unas cosas, otros en otra y en eso estamos intentando ayudarles, hacerles ver que todo lo que se hace por ellos es para ayudarles, para sacar su mejor rendimiento y que con eso ellos nos ayuden, ¿no? Pero, vuelvo a decir, son chavales muy jóvenes, la sociedad, todo el fútbol ha cambiado y hay que ir, pues bueno, entre comillas, educándolos deportivamente para sacar el mejor rendimiento, pero ellos tienen lo más importante, ¿no? El motor, el talento. Y hay, por lo menos yo intentaré perder todo el máximo tiempo que pueda. Muy bien, muchas gracias a todos. Buenas noches. Venga, muchísimas gracias. Adiós.